Para el secretario de Tránsito del municipio de Pasto, Luis Alfredo Burbano, el 2018 fue un año de avances en materia de accidentalidad. Logró una reducción en la accidentalidad en el registro de víctimas fatales, tenemos una reducción que supera el 23%. Una reducción importante en la pérdida de vidas en las vías de Pasto fue el balance que se realizó del 2018. Fue fundamental a pesar de los registros de víctimas fatales a principios del mes de diciembre, después del 25 de diciembre solo se presentó un hecho con víctima fatal el día 30 en el sector de Panamericana, en Catambuco, y en lo que va corriendo del presente año no tenemos registro de víctimas fatales. Uno de los temas que sigue afectando la movilidad y el libre desarrollo de la economía en el municipio es la ingesta de alcohol a la hora de conducir vehículos. Es por ello que se insiste en el llamado a ser responsables a la hora de conducir. Indicador de accidentalidad con conductores en estado embriaguez ocupa un tercer lugar. El mayor número de accidentes se está dando por la inobservancia. De esta manera se espera que el 2019 sea un año con aún menor accidentalidad y pérdida de vidas para que de esta manera Pasto continúe siendo ejemplo a nivel nacional.